Hola amigos, bienvenidos a una nueva videocrítica de Hipernet Aquí estamos los criticados, Alberto y Jorge Y vamos a hablaros del estreno de la semana Que es ni más ni menos que Star Wars Rogue One ¿Qué te ha parecido Alberto? A mí me entretuvo Vamos a dejarlo así Y ya No llega a ser un episodio simbólico Pero no más Bueno, es una película que va a gustar mucho a los fans, estamos seguros La dirige Gareth Edwards, director de Monsters, director de la última versión de Godzilla Y ha hecho una especie de episodio autónomo dentro de la saga Que comienza explicando un poco la sociopolítica del imperio Y cómo vivía la sociedad durante esa época, oprimidos y rebeldes Y se toma mucho tiempo para explicar esto, quizá demasiado Es lo que la gente está criticando más de la película, que tiene una primera obra bastante densa Y a partir de ahí sí que despliega muchos medios Y ofrece una hora final bastante frenética Y muy efectiva, ¿no? Una hora y final de acción ¿Qué te pareció ese final, Alberto? Ese tramo final A mí me parece correcto el final Es cumplir y fin Suficiente Pero, no sé ¿Qué te pareció técnicamente? ¿Qué te pareció a nivel de ritmo? Como bien he comentado, la primera hora es bastante más densa Donde se explica y presenta a los protagonistas de esa hora patrídica que tiene el final Donde no para Técnicamente es una pasada visualmente y la música No puedes A mí me... Este señor ha hecho cosas mejores Michael Jaquino es el compositor de la banda sonora Esta vez no es John Williams, por primera vez en toda la saga Y ha querido hacer una banda sonora que suene Bastante fiel a lo que es Bastante fiel a lo original Pero con variaciones sobre los temas Sobre los temas que todos conocemos Y a mí personalmente no me gusta Me parece que le ha salido mal Hay opiniones para todos los gustos en las redes A mí no me gusta Me parece que si quería romper con el canon de Williams Podía haberse atrevido perfectamente Mantener un par de... Rescatar un par de temas clásicos en momentos álgidos Y hacer algo totalmente nuevo No se ha atrevido Y se ha quedado con una... Eso, a un medio camino Que para mí no es nada satisfactorio Y es disonante a veces A mí no me gusta la música Y me parecía uno de los puntos fuertes de Star Wars Que aquí falla Es que a lo mejor no lo han dejado Porque este señor yo creo que Tiene bastante mano para hacer buena música Y lo ha demostrado en otras películas Y esta vez no... Pero bueno, él ha trabajado... Está como metido con calzador Y se nota Yo creo que él debería tener suficiente autonomía Ya en Disney Como para poder hacer lo que quiera Y aquí no ha sido Compositor de grandes producciones de Pixar Y de grandes superproducciones Y debería ya tener personalidad Como para haber hecho algo libre No se ha atrevido y le ha salido mal Y eso Hay momentos en los que la música molesta Más que acompaña Y está demasiado presente a veces ¿Y qué te han parecido los protagonistas? Tanto Felicity Jones Y el... No recuerdo el mismo nombre ¿Diego Luna? Bueno, bien Me parecen personajes descafeinados Es otro de los puntos flojos de la peli Pero son más desconocidos Mira que Star Wars Tampoco es que... No, no, no Los actores me parecen buenos Lo que me parecen malos son los personajes Personajes para mí Bueno, es lógico también Es un episodio autónomo Que los presenta en una hora Pues no da mucho tiempo Que te encariñes con ellos O a que lleguen a alcanzar el carisma Que tienen los personajes de la saga clásica Que son ya de la familia Para los fans de la saga Aquí la verdad es que Vuelve a jugar En el personaje de Felicity Jones Con lo mismo de siempre En la saga de Star Wars ¿No? Personajes con carencias paternas Muy marcados por la pérdida Es una heroína clásica Pero le falta Yo creo el carisma Que si tenía Rey En el episodio 7 Por ejemplo Si tenemos que quedarnos Con una de las dos heroínas ¿Con cuál te quedas? ¿Con Rey? Con Rey Sí, yo también Tenía mucho más carisma Y mucho Más el espíritu de Star Wars Que esta película Que creo que No sé Me da que aquí Me ha metido mucha mano Más Disney que la anterior No lo sé Sobre todo con el tema Filosófico que tiene De la lucha interna De la fuerza De que Del afecto Hacia la figura Paterna y materna No sé Pero ha estado ahí En la saga Quizá no tan subrayado Pero está muy subrayado Puede ser Puede ser en el inicio Pero bueno Luego se olvida de eso Y el final Es una pura traca A mí lo que menos me gustó De la película Que en general A mí me ha divertido También bastante Es el ritmo Me parece Muy desequilibrada Me parece que el principio Sin llegar a ser aburrido Llega a fatigar Porque Se alarga demasiado La presentación Y el final Lo mismo Es frenético Es muy divertido Pero llega un momento Que echas de menos También una cierta pausa En esa traca Esa gran traca final De acción Entonces me parece Te da esta ansiedad Sí, exacto Me parece que haber combinado Un poco Las dos facetas La faceta de desarrollar Bueno Pues la historia Previa Al episodio 4 Está bien Que se tome su tiempo Pero haberlo combinado Con algún momento De acción En la primera parte Y a su vez Haber metido Algún punto dramático En el final Que salvo El plano final Que es muy apoteósico Y no vamos a desvelar No hay momentos De emoción Digamos dramática Además Se ha criticado Bastante ese final Que se parece A muchas otras películas De ciencia ficción Con meteoritos Y asteroides Y no vamos a decir más No vamos a decir más No, pero bueno Pero bueno A los fans de Star Wars Les va a encantar A nosotros que no lo somos tanto Pero que nos gusta bastante el cine Yo sí lo soy Pero bueno No soy fan de Fan, fan, fan No eres de comprarte Todo lo que encuentres de Star Wars No, pero me parece Una saga No, es una saga Exacto A mí me gusta Hasta la trilogía De Lucas No me disgustó Pero bueno Estoy viendo a Rogue One En algunos tops En el 2 y en el 3 Del total de la saga Y me tiro de los pelos Porque no le he llevado A suelo a los zapatos Ni a la Imperio Contraataca Pero había que preguntar ¿Quién ha hecho ¿Quién ha hecho esos tops? Bueno, pues fans de la saga Pero me sorprende Que a fans de la saga Esto les pueda gustar más Que una nueva esperanza O incluso el episodio 7 O el episodio 3 No sé A mí me No sé La gente Creo que vivimos En una generación Millennial Efectivamente Que todo lo nuevo Antes era al revés Yo creo que la generación Previa era como Lo de los 80 Era inigualable Y nada nuevo Iba a ser superior Y ahora los millenios Es al revés Es como todo lo que llega Es mejor que la No Pues esta en concreto No lo es Como está ahora La sociedad Y el tema de las redes sociales Está ese pique De lo bueno y lo malo Y creo que Pero es que Si lo que es malo Se dice Y ya está Y no No llega a un nivel Para estar en el top 3 De Star Wars Yo creo que es objetivo Yo creo que tienen miedo De que no hagan la siguiente Que a la gente le está interesando más Que es la La vida de Han Solo O los comienzos de Han Solo Y el primero de No, no Estás súper genial Pero por favor Hazme la siguiente Que es la que realmente quiero Pues otra vez Será mejor que Rogue One Seguro para todos Porque lo nuevo Siempre es mejor Y esto es una falacia Y es una mentira En este caso Me parece que Rogue One Para mí es peor que el episodio 7 No sé para ti Alberto Para mí también ¿Sí? Sí, a mí el episodio 7 Me gusta Además Es una de las películas Que he tenido oportunidad De ver varias veces Y a mí me gusta Por lo menos está Mejor estructurado De lo que es la película En sí Porque te presentan La presentación El desarrollo Y el final Está bastante Más equilibrado Más equilibrado Exacto Pues no es A ver Además ya se sabe Que ha habido problemas En este Con esta película Que se ha tenido que Volver a grabar Algunos Algunas tomas Porque hasta Disney Le ha parecido Bueno Vamos a decirlo ridículo Porque tampoco sabemos Lo que ha pasado No Pero Que tengas que volver a grabar Otras tomas Porque algo no ha gustado Creo que han añadido O han mejorado Las escenas de acción Sobre todo Decían que técnicamente No estaba a la altura Y por eso han vuelto A rodar Ciertas cosas Y en ese sentido Una vez más Han acertado Porque técnicamente Yo creo que es Fantástico el final Es normal Hay mucho dinero Tampoco le vamos a dar méritos Por eso Yo creo O no deberíamos Volvernos locos Sí Tiene una una feria fantástica Pero yo creo que Se podía esperar un poquito más De Rogue One Y bueno Pues eso Cumple su objetivo Es entretenida Sí En general Al principio se hace un poco pesado Luego compensa Ahora viene la nota Ya viene la nota Alberto que tienes ganas Yo le voy a dar un 6 Y otro 6 Lo siento mucho Vamos a dejar como algo interesante Pero no llega A mí no me parece interesante Me parece que se autoconsume Quiero decir Se ve Te entretiene Y se olvida Una pregunta para la vida Es que no está nada mal Sí No está mal tampoco Pero bueno Con respecto a las expectativas Yo creo que no Para mí no las ha cumplido Se me ha quedado a menos gas Exacto Pero bueno Como es un episodio autónomo Pues por lo menos No lo vamos a ocupar por ello No Ni va a dejar ningún lastre En las futuras pelis Eso es lo bueno Que tampoco es mala Ojo Es mejor que Que algunas de las sagas de Lucas Que el episodio 1 Y el episodio 2 Pero yo creo que Ya Para mí Ahí se queda En la tercera Menos buena Pues nada Os recomendamos la película Que vayáis a verla al cine Y si sois fans de Star Wars Pues lo vais a Lo vais a agradecer Y nos podéis seguir aquí En la cuenta En la cuenta de Youtube En las cuentas de Twitter Y Y aquí estaremos Para la semana que viene Y Os vamos a recordar Os vamos a dar ya Una Una entrada De que Vamos a hacer Nuestro top 10 De este año De las películas Y Que cualquier Que La semana que viene Más y mejor Exacto Mejor siempre Mejor siempre Mejor que Rogue One Pues no es muy difícil Hasta la semana que viene Chao Chao